En casa no comenza. ¿Saben qué debe pasar? Vos debes ser razonado como el horto, pero yo... No, no, ni como el horto, ni como el gato de humas. Jamás. Jamás hice asaúdica. No tenés razón. Tengo una herida parrilla, ¿no? Te digo, compré, decidí comprar la casa por la parrilla, ¿viste? Porque el crimen es la vieja, nuevita, recién hecha, blanquita, y ahí está, igual, blanquita. Nunca pude hacer un asado porque la señora dice, la señora asegura que ella no come. ¡Pero! ¡Pero! Yo la quiero, Martita. ¡Joder, joder! Cuando yo la conocí... ¿De qué es de verdad? Cuando yo la conocí, teníamos horas, charlamos, fumamos. Alекс, papón. Alcantar 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 Alcantar